Ok. Esa hebrita ahí. Porque ahí no se va a invitar. Está muy serio. Y tú coge una hebra. Un ejemplo ahí. En vez de poner por ahí. Tú lo puse por ahí. Lo hice. Y ahí tú no tienes que dices para que tú vas a amarrarlo. No. Tú lo coge ahí. Tú viste la hoja cuando se va. De tres o cuatro días. Ya esa hoja tan grande. Se van a pegar y se va a dar. Y entonces tú tienes que hacer un debil. Entonces esa hebra. Mira lo bien. Tú la saques ahí. Tú no la saques ahí. Porque se quedó muy cerca. Y usted la saques por ahí. De ahí atrás. Y entonces en vez de ponerlo por ahí. Por ahí. Lo puse por ahí. Ajá. Echame ese pocito por aquí. Sí. Entonces tú la aso así. Ajá. Y ahí ya está. Y ahí me toca. Por ahí mira. De así. Tú tienes que pusiste de este lado. ¿Qué tal? A tú lo que era. Ok. Así es que va a quedar. Ayúdalo. 8 7 8 8 9 2 8 29 y Gracias.